Muy rapidín. Señor, pues qué opina ahorita del evento donde la crítica aquí a las gentes pues los más descapacitadas y que igual les dio testimonio y estuvo presente. Es un evento muy solidario para con las madres solteras, para con los discapacitados. Y bueno, es un evento público donde la gobernadora se entrega de estos beneficios a quien lo merece. Señor, ahorita que está al frente de estas nuevas oficinas y atendiendo a todos los maestros para no romper la entrevista, quisiera nos platicar este gran trabajo que está realizando al frente de las oficinas. Su nombre y cargo. Soy Luis Román Miranda, director general de Lispec. Cuando el Instituto de Seguridad Social atiende fundamentalmente a los trabajadores y cotiza para tener con el tiempo que la misma ley señala, derecho a una atención y jubilación. Hoy el Instituto tiene más de 3.000 jubilados. Bueno, tenemos que estar atentos, pendientes, de garantizar plenamente que la ley se cumpla otorgándole las prestaciones que tienen que ver fundamentalmente con el pago puntual de sus pensiones y jubilación. ¿Cómo se encuentra actualmente con esta crisis tan fuerte que ha sufrido el aspecto de este avance que se tiene? Bueno, hay una problemática que está financiera en el sentido de que cada día los egresos son superiores a los ingresos y que se está atendiendo, se está buscando los mecanismos que garanticen que en el corto y mediano plazo que esto no afecte a los trabajadores, no afecte a quienes ya ganaron un derecho y para ello, bueno, pues está buscando el mecanismo jurídico, sobre todo el mecanismo financiero para garantizar en los próximos años una viabilidad y que no tenga problemas el Instituto para cumplir con lo que compete precisamente, fundamentalmente, al pago de pensiones y jubilaciones. Cosas muy importantes que nos acaba de decir, señor, realmente usted ha visto que ha tenido diferentes cargos y que oportunamente está atendiendo todo con su representación, pues nosotros manejamos no solamente periódico, televisión y redes, sino que estas redes con plataforma del gobernador con plataforma de todas las redes sociales, de todos los partidos, se vayan a nuestras fronteras más de un millón de gentes, pero son muchísimo más a Europa, Estados Unidos y Canadá algún mensaje que usted les quiera dar a toda la gente que nos está viendo en otros lados y que actualmente ya es una realidad, por medio de Twitter, por medio de Facebook y todas las redes. Un atento saludo a su amigo en lo general, y bueno, en el caso de nuestros cotizantes y en el caso de nuestros pensiones jubilados, pues a que estén pendientes, a que estén atentos de todo lo que implica los servicios que otorga el Instituto y desde luego los compromisos que vamos a ir cumpliendo, sobre todo en estas fechas próximas del mes de diciembre. Muchas felicidades. No, señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista y sobre todo la atención que ha tenido con nosotros y pues esperemos que todo salga muy bien. Algo que se nos ha pasado quisiera comentar. Señor, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias.